No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada beso toma su calzón Ya no sé dónde poner el amor Si el monoguera que me hago hace yo No sé qué cuento no vamos a comer No sé qué cuento no vamos a subir la temperatura Pero antes de eso quiero agradecerles a las chicas de Ahora Moda Local Muchísimas gracias Pásate por cualquiera de los cuatro locales Dos en Carlos Paz, uno en Alto Córdoba, uno en Paz, un barrio de Goyofre Porque puedes conseguir calzado, carteras, bufandas, chilecos Tienen de todo Así que mirá esa cartera Mirá lo que es esa carterita de XL Muchísimas gracias Les puede seguir en redes como Ahora Moda Local Bueno, perfecto Y me encanta también el look que has traído Con el suéter que viene bien Siempre viene bien La verdad que a veces el tiempo nos sorprende El tiempo nos sorprende pero bueno hay que ponerle onda Estamos como abrigaditas arriba Y nos lookamos un poquitito para abajo Y lo que nos vamos a lookar y a lucir hoy con el invitado que tenemos Él se va a lucir Tocayo mío Ah, tocayo, claro Tocayo mío, tocayo mío él Cantautor Correcto Música nuestra, música cordobesa Como siempre Tipo talentoso Sí, aparte, no sé, tiene algún parentesco también Que me parece que Matías Geis conoce también del asunto Y también va a estar presente, por supuesto, Matías El señor se vino muy elegante y abrigado también, ¿no? Nuestro invitado estoy hablando Totalmente, viene de una familia muy conocida en el ambiente de la música Así que le vamos a sacar el jugo Y también vamos a mover el cuerpo Vamos a endorfinear lindo Así que no demos más vueltas Presentemos Mirá la presentación de mi música A ver La chispa Enciende Te veo en todas partes, siempre estás ahí Rompiendo la estructura de mi mundo Me encuentro amarrado todo el tiempo a ti No paro de pensarte en un segundo Mi vida ya no es vida si no estás aquí Voy caminando solo y sin rumbo Tus besos y tus ojos se han clavado en mí Yo es todo lo que quiero y no lo dudo Tu voz, tu piel, tu olor están aquí Se apoderaron por el corpuro, tu risa tierra Iván González con nosotros De la chispa Bienvenidísimo ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Todo bien? ¿Cómo se lo cayó? Bien, bien, bien Acá vine a visitarlo un rato Bueno, me gusta Estaba burrido en casa y dije que voy a pasar por los chicos Ya está, vi luz y entré Pero qué voz que tenés, Iván En particular Ahorita estamos escuchando Muy grave ¿No? Como muy... Ahí tiene Unos tínes Bien, muy bien ¿Dónde surge la voz? ¿De dónde suele que canto? Y en el canto ya viene de familia Ya, bueno, mi tío Ariel Que sería el papá de Tía Odorifo Que era marido de la bomba tucumana Sí, sí Ah, mirá Él ya cantaba en un grupo acá en Córdoba Que en esa época Yo no olvido nunca más de cuando era chico Cuando iba siempre al deportivo Que había tres escenarios Había tres bandas Estaba chévere, trulalá Y en ese momento ellos se llamaban chunchulas Chunchulas Bien Mirá vos Y bueno Y ahí de chiquito ya arrancó Y bueno, siempre me gustó O sea que toda la vida mamaste Como esa cultura del arte De la música Y siempre estuviste súper definido Del tema de ser, digamos, vocalista Me decías que por ahí chichoneás con algunos documentos No, sí, tengo estudio de grabación en mi casa Me gusta meter mano en todo Grabar, tocar un poquito Tampoco soy músico Pero sí, me gusta hacer de todo Así que Me gusta meterme en todo Como un autodidacta también En tu propia música Sí, sí, me encanta Tengo mi estudio en mi casa Estoy todo el día ahí encerrado Todo el día me retan Todo el día me retan Porque en realidad yo vivo con mi papá solo Pero me retan siempre a mí Porque ayer por ejemplo estuve en saldando Hasta la día de la noche Estuve en saldando hasta la día de la noche Y en el acto fui Y me puse a grabar un tema Me dané cosas así No salgo O sea, no parás tampoco Y te dedicas pura exclusivamente A proyectar tu carrera Me encanta, me encanta Me fascina proyectar temas Escribir historias Hacer cosas raras Qué lindo eso Yo Iván Y bueno Y el tema este que Se nota que sos como súper creativo Estás haciendo tiempo ahí Tratando de componer algo ¿Compones para otros artistas? ¿O te gusta para vos únicamente? Le he llevado temas a Damián Le he llevado a todo el mundo Sí, a todos les gusta Me he dicho que sí Nunca terminó grabando De hecho, este tema Que lo voy a decir No importa Decirlo Fue solo una mirada Que lo vamos a presentar Que es un tema Que es el uno de los Fue el último tema que escribí Sí Yo ya se lo había dado A... ¿Puedo decir un nombre? Sí, sí, lo obvio Los chicos de Dale que va Lo había dado David Contiago Sí Al final nunca salió Porque fue así Mira Pero bueno, viste que por ahí Lo que sucede conviene ¿Quién te dice que ahora Lo explotás vos mismo? El tema tiene para mí Sí Yo lo hice, estaba en mi estudio Y tenía el artículo La letra abierta así Tenía una foto de mi abuela Que era mi abuela de Thiago Que murió Y estaba Estaba la foto Y era como que me estaba mirando Sí Entonces me salió con solo una mirada Mirá Mirá Y entonces, está bien Aparte de que me estaba Como que sentía que me estaba mirando Esto me salió Porque viste cuando uno es chico Que no es como ahora Que los chicos se denocen Y se dan una tablet Sí Antes te miraban Y tenían que pasar por la pieza Porque te metían Claro Sí o sí O pasé que no te voy a hacer nada Es mentira Es mentira Es mentira Bueno, me salió ese tema Con solo una mirada Está buenísimo Que bueno Yo se lo ofrecía a Thiago primero Porque bueno Tenemos la misma abuela en común Le conté la historia Me conté la historia Entonces Como que le gustó Bueno, lo grabó con David Nunca salió Así que le digo Mira, bueno Me ofrecieron el proyecto nuevo Este que se llama La Chispa ahora De gente de Buenos Aires Y dije Mira, tengo este tema Que es un tema propio Y ya estaba la voz de Thiago Graba, así que Y la voz mía también está grabada Bueno, en uruguay Lo grabé primero Lo grabé primero Y contanos O sea, contanos Contalele gente Sobre todo De qué se trata La Chispa Cuántos son Cuántos integrantes son Qué ritmos van a encontrar ahí Además de guardito Merengue, mango Mira, este nuevo esto Así como me agarran De sopetón en un montón de cosas Así me agarran con La Chispa Más o menos Mira Ellos son un grupo Que vienen hace ocho años Ya en Buenos Aires En la voz con Eugenio Quevedo Han hecho Ah, bien Bien Bueno, me propusieron Formar Parte Y yo ya venía Cantando solo Venía con otra historia Estaba armando una banda Estaba haciendo otras cosas Y me gustó muchísimo Me gustó muchísimo La música que hacen El estilo Con trompeta Y todo eso Que me encanta Y bueno Y me dieron mucha guarida Con eso De los temas propios Bueno, qué importante eso Es lo que más me gustó ¿Me entendés? Claro En realidad No es por sacar el cuero a nadie Pero sí Porque vamos Yo voy de frente siempre Me encanta Me encanta Obvio Estoy cansado del cover Claro Estoy cansado del cover Y te rebanco Pero bueno Lo que vos nos estás diciendo Es un golazo Porque por ahí Solo se escuchaba Sobre todo en el mundo Viste De lo que es la música tropical El cuartete Y además Por el ritmo de shows Que ustedes tienen Por ahí los escuchaba Los chicos de Le Conga Decir Nosotros nos sostenemos De muchos covers Porque estamos a full Todo el tiempo tenemos shows Por ahí componemos Y no nos queda otra Muchas veces Que reversionar temas Pero también está bueno Que valoren Digamos a cantautores como vos Que tenés la creatividad Y el tiempo Para poder hacerlo Y bueno Que le metas Así que vamos Con el chispas Sí, en realidad No es que me tenga En realidad Es una manía mía ¿Me entendés? Que por ahí No me gusta Por ejemplo Yo sacaba temas He grabado temas Y lo estaba por sacar Y el otro día Lo sacaba Qué locura Para el muchísimo más conocido Claro, claro Yo decía No puedo No puedo competir con eso Entonces Me pongo a escribir De buena Aparte tengo temas Escritos de hace mil años Y los tengo guardados En un cajón Tengo temas para hacer dulces Como bien dice Así que bueno Le vamos a meter Los temas Bueno, viene ahí Me encanta El cuarteto Como son La Conga Como son Dale que va También Y a lo que decía Ibi Necesitan De por ahí Pegar con varios temas Y por lo general Los temas que eligen Para pegar Y reversionarlos Al cuarteto Son temas que Ya desde su propio Género Pegan Son temas que ya pegan Que ya están pegados Digamos No, está buenísimo Eso Yo no digo Eso se hace A mí me encanta Eso pero para el baile No, es que para el baile Está buenísimo Pero lo que pasa Como te digo No, pero tiene que haber Para mí O sea, yo Siempre lo mismo Que hagas covers Y que también Compongas Y pegan muchísimo Pero el problema es Que por él Lo hace un cover Uno Lo hace en 10 bandas Diferentes Entonces tenés 10 versiones Diferentes O muy parecidas Porque la verdad Que tampoco son tan diferentes Pero aparte La satisfacción De uno De decir Es mi tema Claro, claro En realidad Me voy más para eso Te estoy diciendo Lo del cover Peleando Me entendí un poco Pero Vamos por eso Para decir Mirá, yo escribí esto Y aparte Los temas que yo escribo Por lo menos yo No es que me siento Y digo Hoy voy a escribir un tema Claro Como te digo Estaba justo ese momento Estaba escuchando un tema Así estaba Te inspiraste Y miró la foto Y parecía que me estaba mirando Y me salió Con solo una mirada ¿Me entendés? Y al escribillo ese Le puse otra historia Como para que la gente Lo tome cada uno Como quiera ¿Me entendés? Porque con solo una mirada Se trata de mirar a un hijo De la mirada cuando te enojás De la mirada cuando estás enamorado De la mirada Distintas miradas Cada uno lo interpreta Como que De acuerdo al momento Que esté en su vida Obvio Está bueno Está bueno Me encanta Y de todo lo que es Sí, me gusta todo lo que nos estás contando Y por ejemplo Todo lo que es la parte De tu profesión O sea, sea componer Empezar a hacer la melodía Después cantar Hacer los videoclips ¿Qué es lo que más te gusta A vos De todo ese proceso artístico Hasta que sales Como un bebito de la canción ¿Qué es lo que más disfrutas? Yo soy medio ermitaño Me gusta cuando estoy solo Y me sale el tema Bien Es obvio Me encanta La parte cuando ya Tiene todos los instrumentos Y está grabado El tema es lo más ¿Entendés? Porque es como que Nací un hijo nuevo Y así Ah, guau Ese tema escribí No puedo creerme A la gente no le gusta Pero bueno A uno Para uno es Sí, no, no Es porque lo hace uno Y con el esfuerzo también Hacerlo Buenísimo Sí, porque eso es como te digo No es que yo me pongo y digo Me voy a sentar a escribir Porque no me sale nada Si me siento a escribir Es más, a veces he soñado Me despierto con Soñando un tema Me acuerdo O soñando una historia Me acuerdo y la escribo Y la voy perfeccionando Mientras voy escribiendo Pero cosas así me han pasado Para mí son muy locas ¿Me entendés? Porque escribir Por ejemplo Parecía que estaba mirando La foto de mi abuela Claro O qué sé También tengo letras Que por ahí son mías Sí, sí Mías complicadas ¿Me entendés? No, no Es que bueno Todo depende también De la situación en la cual Uno se encuentre O la inspiración Que le llegue en ese momento La mayoría de las letras Que escribí antes Eran de todos los mocasos Que me echabas Con las novias Que he tenido Cuando te le mandaste Sí, sí Siempre escribí un tema Me salía el tema Siempre Bueno, sirvió por algo Entonces, bien Sirvió por algo Y después alguna ex Te llamó por decir Ah, estaba hablando De lo que pasó con nosotros Ahí en esa canción Olvidate, olvidate Se daba cuenta Porque era muy específico El tema Claro, muy autorreferencial ¿Viste? Mal Sin nombrarla Ya sabía que era ella Olvidate Sí, sí Son parte de la historia Los derechos Bueno, viste que a Bad Bunny Le pasó con una de sus primeras La exnovia Una de las primeras novias Que él tuvo Gross así de adolescente Le dijo Che, chabón Hiciste toda tu carrera Claro En base a nuestra relación Pagale plata Tengo una ex Tengo una ex Que le ha escrito Muchísimos temas Y yo creo que tendría Que cobrarme Creo que la tendría Que poner en el tema Por lo menos Por favor, halo O si no, no digas nada Si no se da cuenta Ya está No, pero me echaba Cada moco yo Imagínate La única forma Le llegaba Una vez La primera vez Que me la mandé Le golpeé la puerta Le di un CD Con un tema grabado Te dejó eso, mi amor Chao Me agreglé con eso Gracias a Dios Me dejé el CD Así El primer tema Que viví en mi vida Bien 15 años atrás No se me acuerdo Era muy específico El tema Porque Dice la fecha Que nos conocimos Y todo eso Me lo conoce Odiado 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 Completamente Así que llegué Toma Escuchalo Me fui Arreglado Totalmente Che y al revés Al pito con Candido Mal Mal Y al revés Te pasó Que por ahí Te enganchaste mucho Con una chica Y que no te da bola Y bueno Y por ahí usaste Nada Todo el Charming El encanto De músico Compositor Que se llama Loco Muy loco Que la veo En todas partes Ah Bien Bien Sí, sí, sí Me ha pasado Me ha pasado Se me pasó De todo Pero para Vos la ves en todas partes Porque le dijiste Che Ese tema es para vos ¿Lo sabe? No, ya sabe Ya sabe Ya sabe Se lo entregó Tampoco es que Soy tan mujeriego Che No, no Vos solo te estás metiendo ahí Vos sabés que me estoy enterrando Bueno, yo les voy aclarando Que soy su altero Bueno, bien Vivo solo Yo tengo mi papá nomás Para que no me moleste Tranquilo porque familia Está hablando mucho Y ahora se viene Matías G Yo creo que Matías Va a estar en su salsa Con este invitado Va a poder preguntarle todo Creo que se conocen Pero lo vamos a ver después Gracias Por estar Y también Espero que me manden algo Ya que le estoy Mirá Por ahora Lo que te podemos mandar Así instantáneamente Son estos sanguchitos De la gente De Panadería Santa Claus Que les vamos a agradecer Tienen cuatro sucursales Súper ubicadas En la ciudad de Córdoba Así que para ir al corte Nada Te ofrecemos un sanguchito A ver, Che Gracias Santa Claus Santa Claus Como Papá Noel Exacto Muy bien Espectacular Panadería Santa Claus Gracias siempre por estar La primera pausa Corte chiquitito Y ya volvemos No, 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 no